Hola, hola, te doy la bienvenida a tu canal Los Hobbies de Yola y te agradezco mucho que me acompañes el día de hoy. Estoy muy agradecida por todos los mensajitos de cariño preguntando por mi salud. Espero que la voz se me oiga mucho mejor. Yo me siento bien y espero que te guste mucho esta manualidad que he preparado con mucho cariño para ti. Y vamos a empezar. En esta ocasión vamos a reciclar esas tapitas de las latas de atún. Aquí te las muestro. Esta no trae la pieza donde se abre. Igualmente la vamos a aprovechar. Lo que tenemos que hacer es enderezarla con las pinzas. Y si tienes como esta que te estoy mostrando, simplemente giramos esa partecita para poderla aprovechar. Igualmente con las pinzas la enderezamos. Ya que te queden así como las ves en esta imagen, ahora si están listas para empezarlas a decorar. Vamos a usar servilletas de cocina. La voy a cortar a la mitad para tener dos tiras y con la mitad vamos a irla enrollando como ves aquí en la imagen. Y con una mezclita de pegamento con agua vamos a ir enroscando la servilleta para hacer como un gusanito. Apriétalo bien despacio para que quede bien firme. De esta manera hasta que completes toda la tirita. Ya que la tienes así, ahora le aplicamos un poco de pegamento a la tapita. Y con la tira de la servilleta vamos a ir haciendo una espiral. La colocamos en el centro y continuamos con otra tirita para ir haciendo lo mismo el espiral más grande. Así hasta que te quede un espacio como el que te voy a mostrar a continuación. Así te tiene que quedar. Y antes de que lo termines vamos a agarrar un cordoncito que es lo que nos va a servir para poderlo colgar en nuestro pinito. Esto es en el caso de las tapitas que no tienen la partecita donde se abre. Ya que la tienes así, ahora si continúas para que termines de decorar toda la tapita. Y hacemos el mismo proceso por el otro lado. Ahora ya con otro modelo vamos a hacer lo mismo, el mismo gusanito, pero la tira ahora la vamos a cortar por la mitad. De esta manera igualmente la enroscamos y ahora vamos a hacerlos más chiquitos para llenar todo el espacio de la tapita como puedes ver. Puedes hacer unas más chicas y unas más grandes para que termines de rellenar todo el espacio de la tapita. de esta manera. Y esto también lo hacemos del otro lado. Ahora para que la piecita donde se abre quede igual, vamos a usar igualmente un pedacito de servilleta enroscada y la vamos a poner con pegamento en esa parte, así como lo ves aquí. Y dejamos secar nuestras piezas. Aquí ya se me han secado y ahora para esta parte que queda en el centro entre las dos piezas, voy a usar este pedacito de servilleta para enroscarlo igualmente y cubrir esa parte para que no nos vaya a lastimar y quede bien terminada nuestra esferita. Pero tú puedes usar igualmente si no quieres usar servilleta listón para cubrir esa parte. Si lo haces con servilleta la dejas secar perfectamente bien y ahora vamos a empezar a pintarlos. Yo voy a usar pintura acrílica en color blanco para cubrir toda mi esferita y antes de que se seque le voy a poner escarcha en este color que es muy lindo. Sacudo el exceso y vamos a seguir decorándola. Para el centro voy a usar un acrílico y voy a usar lentejuelas y unos cristales que los voy a ir pegando con silicón aleatoriamente, pero tú puedes usar el material que tengas en casa para que no lo gastes y puedas hacer unas esferas muy originales y diferentes y sobre todo reciclando los materiales que tienes en casa. Ahora para el siguiente modelo igualmente vamos a usar pinturas acrílicas, pero en este caso voy a usar color rojo. Voy a pintar varios aleatoriamente y antes de que se seque es el mismo procedimiento de aplicarle la escarcha del mismo color que pintaste, en este caso es rojo, y ahora vamos a usar el color verde o los colores que tú prefieras y haciendo el mismo procedimiento que de aplicar la escarcha en los que vayas pintando. Y así hasta que termines toda tu esferita. Bueno y aquí te presento ya el resultado final, como termine de decorar las esferitas, como puedes ver quedaron bien navideñas con los colores verde, dorado y rojo. Me encantó como quedó esta que fue la primera que hicimos con las lentejuelas y el cristal en el centro. Y aquí le puse algunas perlitas para que tuviera dos diferentes vistas y esta otra que también me encantaron los colores y le puse un cordoncito ahí de chaquiras para hacer como unas divisiones. Déjame todos tus comentarios, espero que te haya gustado, te mando muchos besitos y dios mediante nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye. Y si todavía no te suscribes te invito para que lo hagas, es completamente gratis, ahí donde están las flechitas lo puedes hacer. Además te dejo dos videos que también pueden ser de tu interés y por favor si te ha gustado este video compártelo y dale like. Besitos y bendiciones. Bye bye.